El que corrige al escarnecedor Se acarrea frente al dolor Con burla y desprecio responde Rechazando la voz del amor Prudencia en la corrección No todos quieren escuchar Sabiduría en cada acción Dicen el cuando hablar El que arrepende al impío Se atrae mancha y desondra Con insultos y críticas recibe Lo que era un consejo con honra Prudencia en la corrección No todos quieren escuchar Sabiduría en cada acción Dicen el cuando hablar El que arrepende al impío Se atrae mancha y desondra Con insultos y críticas recibe Lo que era un consejo con honra Prudencia en la corrección No todos quieren escuchar Sabiduría en cada acción Dicen el cuando hablar Los necios rechazan la verdad Los necios rechazan la verdad Y atacan a quien los intenta guiar La sabiduría sabe esperar Para en el momento justo hablar Prudencia en la corrección No todos quieren escuchar Sabiduría en cada acción Dicen el cuando hablar El que corrige con amor Debes saber cuando parar Con prudencia y con valor La sabiduría siempre brillará No todos quieren escuchar La sabiduría siempre brillará La sabiduría siempre brillará La sabiduría siempre brillará Gracias.